Con una gestión social, territorial y económica, la administración de Buga, la Grande Valle del Cauca se proyecta hacia la modernización del municipio. Para este cuatrenio de mandato se pretende fortalecer el ordenamiento territorial, urbano y rural. Nosotros tenemos tres ejes fundamentales, vamos a trabajar al desarrollo económico local. La ley de víctimas tiene que ser una oportunidad para los campesinos de la zona rural, especialmente de la zona heladera, hoy para que lleguen realmente proyectos productivos y encadenamiento de la productividad como tal. En el casco urbano y en la zona rural plana le vamos a trabajar, vamos a tener nuestro centro tecnológico del SENA para que Buga, la Grande, sea un municipio donde vuelve servicios para la región como tal. Y la educación tiene que seguir siendo, como fue nuestro primer gobierno, el eje articulador de toda la política social del municipio como tal. Pensamos dejar un municipio moderno, estructurado, competente para las nuevas exigencias que pide la normatividad. Hoy tenemos un municipio que no está cumpliendo con sus competencias como tal. Vamos a trabajar muy duro en esa parte, dejar un municipio moderno.